Hola mamá recocha, ¿y usted todavía no está lista? Estoy almorzando Y con arepa Uy sí, porque usted sabe que allá afuera Hay mucho pita Bueno, sí, eso sí es verdad Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy? Les vamos a contar a los recocheros, venga Vamos a contarles Bueno recocheros, y en el día de hoy quiero contarles que vamos a ir a visitar la basílica Perdón, sí tengo la boca llena La Virgen de Guadalupe, aquí en México Y quiero que ustedes nos acompañen Pero esta vez no vamos a ir en bicicleta, vamos a ir en... El metro, vamos a visitar el metro, vamos a ir en el metro para que ustedes también lo conozcan Así como nosotros, porque no lo conocemos Además, mucho tiempo atrás quise hacerle una promesa a la Virgen de Guadalupe Y era que cuidara y protegiera a mi familia Y hoy se me va a cumplir Le voy a colocar una velita a la familia recocha Y quiero que ustedes me acompañen a ver cómo nos van ¡Acompáñenos! Bueno recocheros, y definitivamente nos tocó buscar la bicicleta Mire, porque nos toca caminar mucho hasta la estación del metro Y recuerden que mi piernita, mi piecito no va a aguantar mucho Así que nos vamos en bicicleta Allá va papá recocha buscando la bicicleta Llegamos al puerto, o sea que estamos cerca de la estación Llegamos a la estación y nos vamos a comprar unas tarjetas para recargar, para pasar allá Para poder pasar todo el chiquete O sea, con una, vamos los dos Vamos Ahí va papá recocha Bueno, y aquí estamos esperando el metro Pero ya saben que andamos un poquito perdidos Entonces hay que buscar el mapa La estación Popotla Está mirando papá recocha El mapa ¿Encontró o no lo encontró? La de acá, la de acá sí está seguro Ay no Ahí viene un metro Pero ese está al lado de allá Fíjate, va al lado de acá Copa Reco ya no sabe dónde montarse Me imagino que ahí, vamos Ahora tenernos aquí porque es el bote que nos va a llevar Y eso sí anda duro, bastante duro, fuerte Bueno, y aquí en el metro nos encontramos una pan Saludos, saludos Bueno, y aquí vamos a la siguiente estación que se llama Rosario Buscando la Basílica de Guadalupe Ya casi, ya casi nos falta una estación más Y después ya viene la próxima que se llama La Basílica Y aquí vamos a la estación de El Rosario Y todo esto de aquí para allá hay que caminar Aquí no alquilan ciclas Ciclas se me hace mejor para andar Bueno, y aquí estamos en otro lugar La metro Ah, mira, lo encontró Pero allá decía que para allá Oiga, para allá Para allá Bueno, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ay, aquí se encontró sillita Aquí se encontró sillita Aquí se encontró sillita Por aquí, por aquí, por aquí Encontramos sillita Ay, que odio, está pendiente a las estaciones Para allá tenemos que agarrar después de los salvos Va perdido papá de coche Y está hablando con la vecina Que nos está ayudando Ya se orientó Bueno, y aquí nos acabamos de bajar A la siguiente estación Que se llama ahora Martín Carrera Creo que esta ya es la última estación Este será el metro que nos llevará a La Basílica Aquí nos vamos a montar Y aquí está Este es el que nos llevará a La Basílica Dos horas después Bueno, ricocheros Y llegamos a La Biblia Basílica Y llegamos por aquí Lo que me acabaron de regalar La Virgencita de Guadalupe Y aquí por detrás está la oración Bueno, ricocheros Ya llegamos a La Basílica Ya se la muestro Ya se la muestro Ahora voy a buscar la peladora Bueno, y llegamos Miren, por aquí llegamos Pero les quiero mostrar Que aquí hay una iglesia Acá hay otra Acá hay otra Allá hay otra Y por allá hay un mercado Esto es súper grande Inmenso, grandísimo Muy bonito La Basílica de Guadalupe Está muy bonito esto por acá Ya conseguimos por aquí Miren, aquí vamos a comprar la velita Ahí está Papá Recocha Comprando la vela Que le vamos a poner a la familia Aquí en La La Basílica de la Guadalupe Están en misa y esto está súper lleno Ahí está Papá Recocha Cumpliendo la promesa Y colocando una velita Con los seres queridos Bueno, y mamá Recocha Cumpliendo con la promesa Bueno Recocheros Y aquí vamos a tirar las moneditas Para pedir por la familia Recocha Vamos a tirar la mía Eso Primer deseo En la cascada de los deseos De aquí en la Virgen de Guadalupe Otra Ahí va Por la familia Recocha Eso Otro deseo Y el último deseo Por Por todos los Recocheros De corazón Que nos están viendo A nosotros En la página Mamá y Papá Recocha Eso Bueno Recocheros Y aquí termina nuestro video Espero les haya gustado Síganos en todas las páginas En todas las redes sociales Si quieren más videos Así como Mamá y Papá Recocha Pues síganos Chao 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 Y esta es La Iglesia De la Virgen de Guadalupe Pero es La Iglesia Antigua Esta bella 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 Gracias Virgencita de Guadalupe Por todos los deseos De mi corazón Muchas gracias Y Dios Nos bendice Bueno Y en el camino A Mamá Recocha Le dio por comprarse Unos audífonos Los quiero color roja Azul es color de niño El rojo es color de niño O rosa El rojo es color de niño El rojo es color de niño Y el rojo es color de niño Y el rojo es color de niño La Iglesia